Buenos días, soy Carlos. Buenos días, buenos días, buenos días. Buenas tardes, buenas tardes, buenas tardes, buenas tardes. Buenas tardes, buenas tardes, buenas tardes. Buenas tardes, buenas tardes, buenas tardes. Buenas noches, buenas noches, buenas noches. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. A él y yo me quieres tú. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. T. D. D. E. F. G. G. H I J K L M N N O B Q R S T U U V V V W X Y Z Z Nosotros somos amigos Somos Juan y Musi Somos Musi Juan Tú y yo Somos dos amigos Tú y yo Somos Juan y Musi Somos Musi Juan Tú y yo Somos dos amigos Tú y yo Eh mira Mira ahí arriba Barrotes Barrotes Buenísimos Deliciosos barrotes No, no, no Gracias Sí, cómete los barrotes Uno Dos Tres Cuatro Cinco Estamos libres Tú estás libre Y yo Estoy libre Estamos libres Libres Libre tú Y libre yo Libre Ya Libre tú Y libre yo Libres Sí, libres Libres Puedo andar Puedo hablar Puedo oír Puedo ver ¿Quién eres tú? Yo soy tú Tú eres yo Sé saltar Sé nadar Sé correr Uy, qué bien Yo soy tú Tú eres yo Sí Señor Tú vas de verde Tú vas de rojo Ella de azul Yo marrón Yo de amarillo Amarillo es mi color Blanco y negro Ay, qué bello Y yo Marrón Los lunes juego al fútbol Los martes juego al baloncesto Los miércoles patino Los jueves hago gimnasia Voy a nadar los viernes Los sábados juego al gol Y el domingo jugamos al tenis Hay tres en la cocina Cuatro en el salón Y otras cuatro o cinco En el comedor Hay una saltando En aquel sillón Y por la escalera Baja otro montón Hay cientos ahí fuera Mira en el jardín Y por todas partes Hay silvias sin fin Hay cientos de silvias Uy, cielos, qué lío ¿Qué haremos? ¿Qué haremos? ¿Qué haremos, Dios mío? ¿Qué haremos? ¿Qué haremos? ¿Qué haremos, Dios mío? Ahí va una roja Esta es azul Mira, ahí va otra No te vayas tú Muchas, muchas, sí Ya se van a marchar Y muy felices Nos vamos a quedar Ya quedan solo diez Se va una más Otra y otra Otra y otra más Ya quedan cuatro Ya nos quedan tres Ya se han ido Otras dos ¿Quién quedan? ¡Yo! Solo yo Esto va ahí Trabajo Es hora de comer Sí, tengo hambre Llévate todo eso ¡Qué horror! ¡Qué horror! Ya estoy en mi nave Me tengo que ir Gracias, gracias, Musi Vuelve por aquí ¡Adiós, adiós, 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 adiós Adiós, querido Musi Te decimos adiós El rey La reina Silvia Juan Corvax Y yo también ¡Adiós, adiós, adiós! Adiós, adiós, adiós Hacia Gondolandia en Mirabe voy, dan allí una fiesta, ¡qué contento estoy! Hola, soy Musi, Musi el Grande. Musi el Grande Musi el Grande del color de la miel, y los ojos grandes del color de la miel. Ya vamos a la fiesta. Vamos todos, ¡qué ilusión! Ya vamos a la fiesta. ¡Cantemos una canción! Cacahuetes, patatas fritas, y galletas, y pasteles, limonada, naranjada, y tortas y empanadas. ¡Y una enorme y grandísima carta! ¡Yo tengo una sorpresa! ¿Helado de chocolate o fresa? Si gustan, hay espagueti y paella. ¡Una galleta, un pastelito! ¡Cacahuetes, qué ricos! Yo como relojes. ¡Están muy buenos! ¡Me los comeré todos! ¡Y no quiero nada más! ¡Pues para nosotros la carta ha quedado! ¡Mi sorpresa los va a dejar helados. La hemos buscado por todo el palacio. En el jardín, allí ya buscamos. Y en la cocina, allí ya buscamos. Y en los dormitorios, allí ya buscamos. Buscamos en el jardín, buscamos en la cocina y en los dormitorios. ¡No podemos encontrar a Amanda! ¡¿Dónde está Amanda? ¡No sabemos! Miramos y oímos, las puertas abrimos. También las ventanas y no ha aparecido. ¡¿Dónde está Amanda? ¡No sabemos! A callar, cálmense, ya no griten más. Ahora mismo, vamos ya, Amanda hay que encontrar. Corvax, timbo, payapar, Amanda, ¿dónde estás? Con firmeza, con tesor, la tenemos que encontrar. ¡La tenemos que encontrar! ¡La tenemos que encontrar! Izquierda, izquierda, izquierda. Derecha, derecha, derecha. Todo recto, todo recto. Sí, todo recto. Por aquí fueron, sí o no, sí o no. Por aquí, por aquí, por aquí, fueron. No. Por aquí, no. Por allí fueron, sí o no, sí o no. Tal vez por allí, fueron, por allí, por allí, sí, fueron por allí. Timbo fue, por allí, por allí, por allí. Corvax fue, por allí, por allí, por allí. Amanda fue, por allí, por allí, por allí. ¡Vayamos por allí! Yo vengo con este loro A María se lo voy a dar Navegué todos los mares, regreso a mi hogar Hola, hola querida, un regalo para ti ¡Qué pájaro tan horrible! ¿De dónde es el pajarito? ¡De suelamérica! Tiene la cara verde Una nariz muy larga Lleva sombreros raros Y es muy alto Anda de este modo ¡Es Corvash! Carlos, ¿qué día es hoy? Veamos Hoy es día tres Ayer fue dos Y el uno fue el día anterior Hoy es día tres Y mañana cuatro Y pasado mañana Al cinco Llegamos Y luego Vendrá el seis Y después el siete Luego El ocho El nueve Y el diez Y hasta el treinta y uno Llegamos Sin pisotones Mañana Empiezan mis vacaciones ¡Viva! Es el nuevo reloj De Carlos y María ¡Viva nuestro nuevo reloj! ¡Viva! 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 Es el nuevo reloj Vamos a escuchar Era el nuevo reloj Da vueltas más y más Es el nuevo reloj Vamos a su interior Estamos dentro ya Y ahora decimos adiós 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 Good morning I'm Norman Good morning Good morning Good morning Good morning Good Afternoon Good afternoon Good afternoon Good afternoon Good afternoon Good evening Good evening Good evening Good night Good night Good night Good night A-E-I-O-U I love you A-U-O-I-E You love me A-E-I-U-O Off we go I-O-U-D-A Far, far away A-U-I-O-E You love me A-E-I-O-U I love you A-E-I-O-U I love you Take him away Take him away Take him away Take him away Take him away